La igualdad formal, la igualdad de jure, la igualdad en la ley. La igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Es que todas las circunstancias que rodean a las personas, en especial a las mujeres, sean modificadas para que puedan acceder al ejercicio pleno de sus derechos. ¿Qué es la igualdad sustantiva entonces? Un policía, una policía capacitada, especializada para tratar a mujeres víctimas de violencia, para saber reaccionar ante una violación, para saber reaccionar ante el abuso sexual en el transporte público. Un ministerio público, una jueza, un juez que no se burla de nosotras, que no nos criminaliza. Una capacitación profunda a legisladores como los de Reboleón. Y la otra, que es la suma de la igualdad de jure, la igualdad formal y la igualdad sustantiva, es la igualdad de resultados. Es decir, sumamos la ley, sumamos las circunstancias que rodean a las mujeres y tenemos una igualdad de resultados. Y también tenemos que hablar de tres autonomías. ¿Qué es la autonomía física? Mi cuerpo. Que nadie deje de proteger mi cuerpo. Que yo no viva violencia en mi casa. Que nadie toque mi cuerpo sin mi consentimiento. La otra autonomía, la autonomía económica. No puede haber democracia sin nosotras. No puede hablarse de economía sin nosotras. Tiene que ver con el acceso a los recursos financieros y económicos. Y la tercera autonomía, que es a la que nos vamos a buscar, es la autonomía en la toma de decisiones. Donde se decide sobre la vida de las mujeres. Donde se decide sobre el camino, sobre el agua. Donde se decide sobre la justicia, sobre la salud, sobre la educación. Ahí queremos y debemos estar las mujeres.